Y este corrido va para todos aquellos que le han batallado y que le han trabajado bastante para ser alguien de esa vida, dice Hay mil historias que contar, pero las vengo a relatar, algunas cosas que me han marcado la vida Y nos vamos para el rancho Hay mil historias que contar, pero las vengo a relatar, algunas cosas que me han marcado la vida A mis catorce años de edad, abandoné yo mi lugar, para poder darle sustento a mi familia Desde Chamaco me enferré, y como muchos no estudié, tuve que cruzar la línea Soy mexicano, soy señor, muchos recuerdos tengo yo, juntando botes por las calles de mi pueblo Ahora decido con mi apa, el viejo me enseñó lealtad, mi madre cada que salía me daba un beso Siempre me quise superar, y como sufrí iba a triunfar, a Dios gracias doy por eso Mucho agradezco los consejos que me dieron, traigo esquina de mis viejos, para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones, mi padre dona canciones, porque el viejo es reservado Es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada, mi joya vente pa'l rancho Y este corrido es la bonitita, ¿verdad viejo? Y así suena, arcángel musical, valientito Y en más, pura elegancia Sé que algún día regresaré, al pueblo que me vio nacer, aunque es bonito estar en Estados Unidos Disfrutas mucho del placer, no le batallas pa' comer, el que trabaja lo tiene bien merecido Pero extraño mucho también, esa escagua más que tome, allá en el rancho, rodeado de mis amigos Mucho agradezco los consejos que me dieron, traigo esquina de mis viejos, para mi un valor sagrado Mi madre siempre me manda sus bendiciones, mi padre dona canciones, porque el viejo es reservado Es muy corto de palabras, me lo dice en su mirada Mi joya vente pa'l rancho Por mucho bien conocido, estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos, que mucho recordarán Para ellos es el corrido Y aquí les voy a cantar Le llamaron cazador Porque a rurales mataba Nunca le faltó el valor Siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chico Marcial Tapia se llamaba José Romulo Febrero Vente a vente a un policial Por ser de tierra caliente Nunca se supo borrajar Del agua que residente Del rumbo de Apatzingán Por el rumbo de la costa Fue Sacramento Padilla Peleó con la pederal Peleó con la pederal En el pueblo de la mira Y en ese encuentro fatal Este día perdió la vida Murieron tres callos de la pederal Fue Marcial Mesto y José Romulo Febrero Que me dedico a tirar No sé por qué no me encuentra Mi cuerno quiere cantar Algo que yo me dedico Lo hice por necesidad Y anda rifando el pellejo Me entró la curiosidad Resultó bueno el negocio Mucho dinero me da Y en cuanto me marca el cliente Contesto mi celular Soy abonero y reparto De la mejor calidad Tengo surtido patos De lo que quieran llevar Y de arriba esos tiradores Que como yo andan por ahí Música A lo que yo me dedico Lo hice por necesidad Y anda rifando el pellejo Me entró la curiosidad Resultó bueno el negocio Mucho dinero me da Y en cuanto me marca el cliente Contesto mi celular Soy abonero y reparto De la mejor calidad Tengo surtido patos De lo que quieran llevar Y arriba esos tiradores Que como yo andan por ahí Música Era un cinco de febrero Hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar Música Cose lo era un buen amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Lo hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Unos balazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos le oían contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo a carta cabal De las broncas que traía Nunca se supo arrancar Música Un día salió del aguaje Iba rumbo a patzingán De pronto miro un retén El cual si logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley Que te cuesta y si la das Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pena La pena que me hace ganas Con canciones Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Y que me sirvan copas Y que me sirvan copas y copas viejo Para poder olvidar tu cariño chiquitita Y esto es arcángel musical ¿Qué más? Pura elegancia Pura elegancia No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace ganas Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Con canciones y guitarras ¡Gracias! Ya son bastante las ofensas que me has hecho Yo ya no puedo continuar con esta vida Siempre gritándome a la cara porque como ¿Qué puedo hacer si a mí me gusta la bebida? Responsable y jamás te ha faltado nada No soy perfecto y he tenido mis errores Pero esta vida nomás la traigo prestada Voy a gozarla aunque me niegues tus amores El que es borracho peña porque toma mucho El que me niego porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Y aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Y a mí nomás porque me gusta, pariente Y así suena, arcángel musical Está trago y jamás voy a negarlo Al mundo viene y tengo que gozar la vida Habrá quien piense que yo estoy equivocado Yo soy feliz y no me importa lo que diga El que es borracho peña porque toma mucho El que es borracho peña porque toma mucho El que es borracho peña porque toma mucho El que es borracho peña porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Y aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba Eran las diez de la noche estaba Lucio Cenando llegaron unos amigos para invitarlo a un bandango Su madre se lo hacía a su padre con más razón Hijo no vayas al baile Cuídate de una traición No llores madre querida que me atormenta Tú ya en tuya bailar con la joven Que esta vez que quiero tanto Cuando llegaron al baile se pusieron a tomar Uno le invita una copa Y otro le clava un puñal Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan Ellos murieron a tiros De lado norte los peres De lado sur los garcias Por culpa de las mujeres Que uno y otro pretendían Así se están acabando Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero hoy andan de lúdadas Es el triste testimonio Que por estos andurriales Anduvo suelto el demonio La milpa ya no florece Y el campo está abandonado Ni la hierba mala crece Ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres quedan Y el odio las va matando Y en sus rostros siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero hoy andan de lúdadas Es el triste testimonio Que por estos andurriales Anduvo suelto el demonio Aquí les traigo el corrido De la hacienda de la joya Voy a contar la tragedia De los hermanos de Doña Andando los dos tomando El tren le dice a Vicente Vicente le contestó A Cristina no da nombre Que por algo que se quiere Siempre se matan los hombres Pero el tren vuelve a insistir No quería que te enteraras De que Cristina fue mía Antes de que se casara Vicente sacó su escuadra Diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros Allá por la madrugada Cuando el tren iba cayendo También le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina Dos hermanos al momento Vuelense son tres norteños Y llévense este corrido Se mataron dos hermanos Acribillándose a tiros ¿Qué dice mi compa? ¿Cómo andamos? Aquí andamos con mis muchachos De la jerarquía Con mi compa Oli Con mi compa Berguini Como ustedes lo conocen Y mi compa Guido Vamos a cantar un temita aquí Aquí andamos echando la hueva Aquí en la cuarentena Este tema que llama Dice más o menos Mi última caravana Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de la calera Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando Pongan música bien fuerte En la que a mí me gustaba Quiero que se escuche el musical Jolito en el palo Y si tienen algún trago Díganse a luz Y alcen su mano Quiero que griten fuerte Es un gris Dices por ti Que el caravana Tras de mí Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carroza Solo al lado de mi caca Mis hermanos Y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Pues soy sangre de su sangre Yo quisiera darle los gustosos Ven y rezo Mi llanto Y van a regresarme Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Mi última caravana Despacito Que se vaya En la vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Que estiran a su amigo Y él desea Mi enemigo También Que se ponga alegre Que ya no va a poder verme Se acabó su pesadilla Mi amigo Para el amigo Para los contras Que valiente A la endama Sorteciente Y muy astuto Con las leyes Al invierno La gloria No se adorbe Y olvidé Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho Muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tiene que ver Y esta es otra Es de las composiciones Diego Cuando llegue al panteón Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Y de ustedes me despido Que me compro Que me compro la banda Y ustedes con sus hermos Inspirarme con sescaras Hasta que se va a ver Y de ustedes con sus hermos Y de ustedes con sus hermos Aquí es el amor de la aventura Si no es con Pablo, es con Pedro, les dirá que allá no fue Fui por muchos muy querido Y amigo para el amigo, para los contras y valiente Para el damas que te siente, lleno y astuto con las leyes Alguien tierno a la gloria, no sé a dónde yo miré Solo lo único que sé, ya fui como quise ser Un muchacho muy alegre Ahí queda el tema, mi última caravana Muchísimas gracias por hoy a todos mis seguidores Que hacen esto posible, Gerardo Díaz y su jerarquía Gracias por ver el video 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 ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Que después de todo lo que yo sufrí hoy te perdonaría Que sería muy fácil, que sería muy fácil Que con esa cara de arrepentimiento me convencería ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Que atrás de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Que con solo verte me alborotaría Que con solo verte me alborotaría pa' robarte un beso Una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer Aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver A caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder No te vas a convencer Aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa, solo tienes que entender Eres cosa del ayer y no me vas a convencer Y aunque le busques, me vas a convencer de invitar Y así suena, arcángel musical Es que el más ¿Qué pensabas? Que atrás de la puerta yo te iba a esperar con los brazos abiertos Que con solo verte me alborotaría pa' robarte un beso Una vez te digo y para que lo sepas perderás tu tiempo No me vas a convencer Aunque llores de rodillas y te abraces de mis pies Me da gusto que te humilles pero no voy a volver A caer en tus mentiras y traiciones otra vez Eso no va a suceder No te vas a convencer Aunque jures ante Dios que no lo volverás a hacer Aprendiste por las malas y ahora te tocó perder Eso a mí ya no me importa, solo tienes que entender Eres cosa del ayer y no me vas a convencer Me ves feliz y todos se preguntan Que cuál es la razón Es que tu corazón Ya no es el mismo de antes Hoy alguien lo cambió Eres feliz Al día en tu mirada No puedes esconderlo No seas enamorada Y sé que no es por mí Hoy cuando lamento No soy yo El que logró sacar esa sonrisa de tu cara Hoy ya no estaba sin aquel espacio en tu alma Y qué rabia me da Haber tenido tantas fallas No soy yo Y qué coraje siento Que alguien más esté contigo De todo lo que hice Hoy me siento arrepentido Pero te veo feliz Él sí te supo amar Ya sé que te he perdido Si Es por aquel que siento El saber que no soy yo El que ahora está contigo Si suena Al canje musical No soy yo No soy yo El que logró sacar esa sonrisa de tu cara Hoy ya no estaba sin aquel espacio en tu alma Y qué rabia me da Haber tenido tantas fallas No soy yo Y qué coraje siento Que alguien más esté contigo De todo lo que hice Hoy me siento arrepentido Pero te veo feliz Él sí te supo amar Ya sé Que te he perdido Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas tal vez por pobre Sus padres me la negaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando ¡Ay! ¡Qué sufrimiento por querer y no poder! Alguien me dijo Que por esa calle vive hace un tiempito Que parecía una paloma cautiva y triste Sale a la puerta y se asoma y ella sería Ay, la dueña de mi amor Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando ¡Ay! ¡Qué sufrimiento por querer y no poder! Ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante chiquitita Ya no llores ¡Ay! ¡Qué chulo y qué bonito es el amor! Salí de México a las once de la noche Salí de México a las once de la noche De señas traigo pa' llegar a mi tierra Es la luna, las cabrillas y la estrella marinera Aquí está tu amante chiquitita Ya no llores ¡Ay! ¡Qué chulo y qué bonito es el amor! Andale Paz, compadre, seguimos avanzando Con este tema es como terminamos nuestro álbum Con las que me embriago Y ya andamos bien embriagos Ya no sacamos las cervezas Y nos acabamos el mezcal Pero con este tema A ver si no le lloro Porque a ver si me da por llorar Se llama De los temas caros Se llama y dice De los temas De un Tocayo Compositor También de por aquí de Guerrero Del buen amigo Gerardo Reyes Se llama Valemos lo mismo Como suena y dice ¿Cómo es fatal? La ironía del destino Hoy sin pensarlo Volvemos a verlo Yo como siempre ahogándome en vino Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí por no estar a tu altura No merecía yo tener tu cariño Tú me tratabas igual y que basura Hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina Yo solo el pliegue a yo Siempre creíste Valer más que yo Hoy de tu orgullo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho Con ser Y aunque no hay ni un recuerdo Ya no hay ni un recuerdo Ya no hay ni un recuerdo Y con eso me embriago ¡Naja pinche! Ya se acabó Yo cuando quiera Dejar la bebida Puedo vivir Como gente decente Tú a mí que cambiarás Mil veces de vida Llevas tu honor Destrozado pa' siempre Tú eras la reina Yo solo el plebeio Siempre creíste Valer más que yo Hoy de tu orgullo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borracho Por ser no vio no Valerme lo mismo Con la reina y el plebeio De los temas Con los que me embriago Hasta aquí Terminamos el medio álbum De los temas Con los que me embriago Ánimo Mi viejo Gustavo ¿Qué pasó viejo? Hoy que me encuentro esta tarde Quiero contarle mis penas Dígame viejo Ayer la vi por la calle Vieras que peor se siente Vieras que peor se siente Después que fui su marido Y me cambió De repente Me dijo Que por ser pobre Y por ser Y gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara Mi suerte Y ahora Que soy un perrito Y mi corriente Es diferente Piensa Regresar conmigo Y en volver Y que lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Y entre mi pecho Mi marla Mejor Me di media vuelta Tal vez Podría perdonarla Y perdonarla Sería mi última opción Quejó Y ahí ¡Vamos! 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 Ayer vino por mi casa Que le tendiera Que le tendiera la mano Claro Que voy a ayudarte Porque no soy Hombre malo Después Que cubre tu herida Luego Te me vas al diablo Ayer La vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho Mi marla Mejor Me di media vuelta Tal vez Podría perdonarla A las orillas del río Lavaba ropa Lavaba ropa rosita Ni el trabajo Ni el hastío Marchitaba su carita De todo aquel caserío Ella era Ella era La más bonita Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Por su amor se disputaban Por su amor se disputaban Por ella Podían morir Todos ellos Adoraban Aquella Rosa de abrir El tiempo así Transcurría Cuando renacen Las rosas Pero aquel Trágico día Cambiaron Mucho Las cosas La tragedia Es compañía De las mujeres Hermosas Se amaneció Nublado en el firmamento Rosita al río Bajó Llevando Su cargamento Un hombre Se le acercó Trayendo Un mal Pensamiento Rosita del alma Mía Le decía Aquel ranchero Como esperaba Este día Pa' decirte Que te quiero Ahora tienes Que ser mía O en el intento Me muero Me bajó Y aquel encinó En aquel lugar Creció Aquel torbo Campesino De rosita Se burló Luego la echó Al remolino Y el río Y el río Se la llevó Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda Que cuerda Que cuerda le puedan dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima Yo traigo Yo traigo entre ceja Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Hay los gallos Y las muchachas bonitas Ya no gasten el radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza En cualquier milpa Y además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Nomás llegó a reducir Y ya les pagaré esas cuidad Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda burrada Me falló Allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza En cualquier milpa Y además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Yo soy aquel que por tu amor Vivo penando Ya todos saben que es nomás por tu querer Yo te adoraba Y en mis sueños te miraba Por Dios te pido Ya no me hagas padecer Yo bien comprendo Que tus padres no me quieren Y te negocieron a darme separación Este desprecio para mí no ha de importarme Porque te traigo Dentro de mi corazón Yo sé que sufres por amor Yo sé que te aguantas Porque en la vida Lo mismo he sufrido yo En este mundo Ninguno tiene la culpa Vente conmigo Vente conmigo Y jamás me digas que no Joven divina Ya no hay que esperarnos tanto Nuestro cariño Hay que saberlo aprovechar Dile a tus padres Que no te quiten lo que no te puedan dar Andale pues compadre Seguimos, seguimos avanzando En esta bonita madrugada Que ya se nos vino el frío muchachones Pero seguimos Con el mezcalito Para que se baje Le vamos a poner a continuación Les había dicho Que eran los temas Con los que me embriago A continuación Les voy a poner Un corrido inédito Para que lo escuchen De las composiciones Diego Se llama El corrido El corrido de la tachuela Suena y lista Voy a cantar un corrido Para un buen amigo Que aquí está tomando Él siempre anda bien vestido Se le mira estilo Trae carros de la noche En una sierra en un mercenés Lo ven por Cancún Morelio Huetamo Yo no sé a qué se le dije Si sea licenciado Campesino narco Pues tiene muchas cosas finas Que han mucho valor Se la rifa el vato Residencia en Alto Sano También es el dueño Del club pecado Cuando era niño fue pobre Pero eso es pasado Ahora su presente Es andar en varios lados Y detrás de él Unas dos tres gentes Como la vuelta es la vida Porque antes sufría Y ahora es influyente Al que ya nada le cuenten Porque en este ambiente Está para montar De lo bueno y de lo malo Todo se ha tocado Ha sabido triunfar Que a vos le dicen la tachuela Pero ese sapudo Su nombre es Troila Nativo allá de un pueblito Se llama Torizo Y puro Michoacá ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita! Cuando baja Patricio Se alegra el ranchito Al verlo llegar Porque siempre jala la banda Jujana es faltada No puede faltar Toco Bolívar en bolas Por ende la vida Pues es su carna Este corazón muy grande Pues tiende su mano Al que está jodido Por eso donde él se para Se le ve rodeado De grandes amigos Su gusto son las mujeres Salió garañón Muchas ha tenido Los juegos de azar Le encantan Porque es muy amante De la vida remecia Le gustan mucho los gallos Y en una jugada De bócar se resta Si en la cuarta carta No hay pares Cabrón pa' jugar En la quinta sentencia Aquí termina el corrido De este gran amigo Que hoy vine a cantar De lo bueno y de lo malo Todo el día toca Lo he sabido triunfar Todos le dicen La cachuela Pero ese es su amor Su nombre es Froyla Nativa y adiós Se llama Turicio Y puro Michoatán Hay que ver de los corridos Se llama El corrido El corrido de la cachuela Seguimos Seguimos avanzando Con padres En esta bonita noche ¡Ánimo! Cuando estás arriba Toda la gente te estima Cuando estás abajo Ni te voltean a mirar A mí desde niño Me gustó la vida abuela Es por eso que este jale Fue que yo le quise entrar Hasta ahorita Muy poco he estado en la escuela La verdad Aunque enseña mucho No quisiera regresar No digo que tuve Un tiempo sin nada En la bolsa Comencé de ceros Y me volví a alivianar Hoy no tengo mucho Pero un favor No les niego El que quiera ser mi amigo Mi mano siempre tendrá El pobre y el rico Para mí vale lo mismo Como diferencias No distingo Lo que importa En la lealtad No soy como el perro Que anda ladrilado A mí nunca me ha gustado Hablar de más Las veces que suelo Me dan mis gustos Me he vestido a la roda Y de la marca a besar Me he visto elegante Y a veces sencillo Porque una araña No me da pena No me da pena aportar Hay gente que piensa Que soy presumido Pero se equivocan Sigo siendo igual Le mando un saludo A mi padre abuelo Pero al final cantar En el cielo En el cielo Y nos vamos Hasta la lucha Y el fútbol Y así suena Arquete musical Viejón Pues que más Yo soy un muchacho Que muchos no pueden ver Hoy llega la anidia Cuando miran que andas bien La vida me damos Lo que nunca imaginé Y los tropezones Me han servido Pa' aprender Tal vez muchos piensan Que el negocio Es para todos Pero están equivocados Y eso no es como se ve No se fijen Apariencias Solo engañan Dinero falso Y no gano Como los demás No se ignores Nada es gratis En la vida No crean en lo que les diga Yo le batalle de más Por hijo y su esposa Yo le haría un ritmo Mi vida Lo primero es la familia Y ellos son mi prioridad En la vocalidad Y el 18 pa' brindar En la cena y poca Le gusta mucho apostar Y para olvidarse Un poquito de los problemas En una cancha de boli Seguido lo han de mirar Desde chico Este deporte lo apasiona Por eso es que es muy alegre Al joven ir a jugar Ay, que si tengas Vive feliz en la vida Para olvidarse Alguien se le debe Iban tallar Mi madre y abuelos Ellos me criaron Juntos por el buen camino Me quieren llevar Disculpe por no poder Paguece el gusto De lo que quería No soy ni la mitad Agradezco los consejos Que me dieron Mi nombre y mis apellidos Hoy me quiero reservar En Santana, California Soy nacido Soy el tipo de mis amigos Y aquí tienen mi amistad Ya no quiero que me quieras No seas messia No dirijas tus miradas Hacia mi Lo que siento para ti Es mayor desprecio Vives sin mi Como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta Haz de cuenta que Sebramos una milpa Y esa milpa Colegada se secó Haz de cuenta Que los dos fuimos basura Todo fue un sueño Y lo que pasó Voló Y lo que pasó Voló Ya no quiero que me quieras No seas messia No dirijas tus miradas Hacia mi Lo que siento para ti Es mayor desprecio Vives sin mi Vives sin mi Vives sin mi Como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta Haz de cuenta Que sembramos una milpa Y esa milpa Colegada se secó Haz de cuenta Que los dos fuimos basura Todo fue un sueño Y lo que pasó Voló Y lo que pasó Voló Y lo que pasó Ya estoy aquí Chaparrita Vengo a ver Que me resuelves Desojé una florecita Y me dijo Que me quieres Ojitos de capulín En que tormentos me tienes Donde surgió una florecita Por todos la más querida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás Tú serás Mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina Te espero Dime que sí, chaparrita Porque deje pena Porque deje pena Te muero Y yo, 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 yo Cerrito del calabazo Tarde con tarde le canto A ver si así me hace caso Ojitos de capulín Quisiera estar en tus brazos Te subió una florecita Por todos la masquerida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín No serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que si mamacita Porque de pena me muero Te agradezco tus buenos sentimientos Ahora que has venido A que hagamos vida nueva Pero tú no me tienes tan contento Y no me has preguntado Si yo quiero que vuelvas Tú has pensado Que como el viento anoja Me puedes ir llevando Por donde tú lo quieras Pa' que sepas Conmigo te equivocas No soy cualquier juguete Pa' hacerme a tu manera A medida que va pasando el tiempo A medida que va pasando el tiempo Si hoy regresas Pondré mis condiciones Tendrás que hacer las cosas Que yo quiera que hagamos Y si piensas Andar con tus traiciones Y andar con celos tontos Me corrimos Me corrimos Juntamos A medida que va pasando el tiempo He aprendido a pagar Como me pagas Reconozco Los buenos sentimientos Y aborrezco A quien juega por la mala Andar con padres Seguimos, seguimos Avanzando en esta bonita Bohemia Con las que me embriago Y la neta Ya me estoy poniendo Embriago, compadre Pero bueno Hacerlo bueno Hacer la intención Esperemos que ustedes En casita También se pongan Embriagos Ya que en esta Pandemia no podemos salir Entonces desde casa Y compadre Ya son las dos Fíjense Empezamos desde las diez Desde las diez de la noche Ya son las dos de la mañana Y ya está haciendo frío Fíjense Así es que le vamos a cambiar La cervecita Por el mezcalito De Siguacchio Dice Otro de los corridos Se llama Perro de Cadenense Está un retene federal Y no le dice a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un truelle Porque el picante Es guiobres Yo lo hago en mi Molcajete Es un retene federal Y no le dice a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un truelle Porque el picante Que ofrecen Yo lo hago en mi Molcajete Es un retene escamujo Porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito Que hay un regalú en el pico Lo que quieren es la plaza Quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando Y me está subiendo en las manos Defenderemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos Que antes de noche Comerciamos Y así suena El norteño De la jerarquía viejo Ay que bonitos galazos Que sirvaban en la sierra Los compañeros de tino Corrieron como gacelas Tanto le atinó en el blanco Luego cayó en la vereda Vale más morir peleando Y no vivir humillados Y no nos dejó el ejemplo Al defender su moglado Si supieran que su gente Toda se le ha malogrado Murió con su cuerno nado Abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando Como perro de cadena No como otros que volvieron Que hoy viven de la vergüenza Se llama perro de cadena Y este es otro de los correos Con los que me embriamos Ánimo Ória jungle Orria jungle Aurea 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 Jungle Audiojungle 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 ¡Gracias! y 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